El rey que se encontró cara a cara con Jesús, la historia completa de Nabucodonosor, te imaginas entrar en el Madison Square Garden y ver a 10.000 personas inclinándose para adorarte o a tu imagen. Algunos pueden encontrar esto inusual y muchos nunca se atrevieron a tener ese pensamiento. No era sólo un pensamiento pasajero para Nabucodonosor, sino una realidad. Personas de todas las profesiones y edades, incluyendo hombres mayores, jóvenes, abuelas y niños, mostraron su respeto inclinándose durante el reinado de Nabucodonosor. No era considerado sólo un rey, sino un dios a los ojos de sus súbditos. Era adorado y reverenciado como un dios. Ese estatus elevado que le fue otorgado no era sólo un símbolo de poder, sino un reconocimiento de sus cualidades divinas percibidas y poderes sobrenaturales. Así, su gobierno fue caracterizado por un aura de misterio y fervor religioso. Era un individuo increíblemente significativo, tanto que nadie más en el mundo podía ser comparado. La mera idea de hablar de manera inadecuada con sus sirvientes, mucho menos directamente con él, era suficiente para infundir miedo en cualquier persona. El rey Nabucodonosor ejercía un poder y privilegio sin precedentes que excedían a la mayoría de las personas en la historia. Él construyó un vasto y poderoso imperio que acabó subyugando otras dos grandes civilizaciones, Asiria y Egipto. Él tuvo más control sobre el mundo durante su reinado que cualquier otro hombre antes de él. No obstante, su testimonio escrito revela que su riqueza y poder gradualmente lo intoxicaron con su éxito. Se volvió cada vez más arrogante y su posición como el hombre más poderoso de la tierra le dio una visión distorsionada e inflada de la vida y del mundo a su alrededor. Este dios estaba a punto de enfrentar al único dios verdadero. Este rey gentil tendría una visitación de dios tres veces. ¿Cómo respondería y cómo ocurriría? La respuesta vendría de uno de sus territorios conquistados. En una demostración de inmensa fuerza, el ejército de Nabucodonosor sitió Jerusalén, una ciudad de gran significancia para el pueblo de Judá. La poderosa exhibición de fuerza de Babilonia dejó a los habitantes de Jerusalén vulnerables mientras se preparaban para lo que estaba por venir. La Biblia nos dice que, en aquellos días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y Jehoaquín, se convirtió en su siervo por tres años. Luego se rebeló contra él, segundo Reyes 24, 1. Nabucodonosor, el rey babilónico, optó por una táctica más calculada. En vez de destruir completamente Jerusalén, tras su primer cerco, recurrió a controlar a los reyes judíos, manipulándolos como marionetas para ejercer su influencia y autoridad sobre el país conquistado. El arreglo político entre Babilonia y Jerusalén era tal que los reyes judíos podían mantener sus tronos, pero sólo bajo la condición de que juraran lealtad a Babilonia y siguieran las órdenes de Nabucodonosor. A pesar de su sumisión inicial, los reyes judíos no estaban satisfechos siendo meros títeres en este arreglo. En el fondo, la rebelión hervía y la tensión bullía bajo la superficie. No obstante, estaban muy conscientes del poderío militar babilónico, lo que los hacía excitantes en actuar precipitadamente o provocar la de Nabucodonosor. De acuerdo con II Reyes 24, 1-17, Nabucodonosor estratégicamente colocó a Cedequías, un joven e impresionable gobernante como el rey títere de Judá. Este movimiento fue hecho para permitir que Nabucodonosor mantuviera su control sobre la región y previniera cualquier levantamiento o rebelión potencial. II Crónicas 36, 11-20, nos cuenta más sobre las maldades de Cedequías. No prestó atención a Jeremías ni a ninguno de los otros mensajeros de Dios. En cambio, se burlaba e ignoraba lo que intentaban decirle. El mal que Cedequías hizo está explicado en detalle en II Crónicas 36, 12-14. Se negaba a escuchar la palabra de Dios, que fue hablada a través de Jeremías. Rompió un juramento hecho en nombre de Yahvé como un vasallo de Babilonia, y no se arrepintió ni impidió que líderes y sacerdotes profanaran el templo con la restauración de prácticas idolátricas. Después de parecer un tiempo interminable, la paciencia y la longanimidad de Dios llegaron a su fin. Cedequías se reveló contra el rey de Babilonia. Jeremías nos informa que, durante esos tiempos, numerosos falsos profetas predicaban un mensaje de triunfo y victoria a Cedequías. Desafortunadamente, él creía en ellos en lugar de los profetas piadosos, como Jeremías. Como resultado, se reveló contra el rey de Babilonia. El profeta Jeremías advirtió al rey Cedequías de que su rebelión terminaría en fracaso. A pesar de los consejos de Jeremías, Cedequías optó por ignorar la advertencia del profeta, y en cambio, lo encarceló y lo encerró. Sin embargo, incluso en prisión, Jeremías permaneció comprometido en transmitir el mensaje de Dios y no vaciló en su fidelidad. Debido a esta rebelión, Nabucodonosor buscó la destrucción. Nabucodonosor usaba una táctica común para conquistar ciudades amuralladas, erigiendo un muro de asedio. El objetivo de un asedio era rodear la ciudad, cortar todo el comercio y suministros, y eventualmente forzar a los habitantes a rendirse debido al hambre. Este evento fue tan significativo que es mencionado cuatro veces en el Antiguo Testamento, en Segundo Reyes, Segundo Crónicas 36, Jeremías 3 y en el pasaje actual. El hambre se había vuelto tan severa en la ciudad. Esto indica que Nabucodonosor y los babilonios estaban al borde de la victoria sobre Jerusalén durante el asedio. Cedequías fue capturado y ejecutado. Los babilonios, aunque no tan infames por su crueldad como los asirios, aún eran conocidos por su propia marca de crueldad. En una demostración de brutalidad extrema, orquestaron la ejecución de los hijos del rey Cedequías ante sus propios ojos, asegurando que su última memoria fuera angustiosa. Luego, sometieron al rey a una vida de oscuridad, privándolo de cualquier esperanza de ver la luz nuevamente. Una vez dentro, se dirigieron directamente al hito más sagrado de la ciudad, el Templo de Salomón. Esta magnífica estructura, construida como un lugar de morada para Dios en la tierra, fue saqueada. La Biblia relata que en el séptimo día del quinto mes, en el décimo noveno año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, comandante de la guardia imperial y oficial del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén. Él prendió fuego al Templo del Señor, al Palacio Real y a todas las casas de Jerusalén. Todos los edificios importantes los quemó. Segundo Reyes, capítulo 25, 8 a 9. Las murallas de Jerusalén, que proporcionaban seguridad física a la ciudad, fueron destruidas. Como resultado, Jerusalén ya no era un lugar seguro para sus habitantes. Las murallas permanecieron en ruinas, hasta ser reconstruidas por los exiliados que regresaron durante el tiempo de Nehemias. No sólo desrespetaron ese lugar sagrado, sino que también lo saquearon, llevando muchos de sus tesoros. Se llevaron toda Jerusalén, todos los artículos del Templo de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros del Templo del Señor, y los tesoros del Rey y de sus oficiales. Segundo Reyes 25, 13 a 15. Así, el magnífico Templo de Salomón, que una vez fue un testimonio de la gloria de Dios y del orgullo de Israel, fue quemado. Los babilonios, no contentos con la mera destrucción, llevaron muchos de los artefactos y tesoros de vuelta a Babilonia como despojos de su victoria. La caída del Templo no fue sólo la pérdida de un edificio. Fue el símbolo angustiante de un pacto quebrado, de una relación tensa entre Dios y su pueblo. Pero como la historia más tarde mostraría, también fue un testimonio del espíritu indomable de una nación, y de la misericordia incesante de un Dios amoroso. Jeremías 52, 17 a 23, es un inventario detallado de todo lo que los babilonios saquearon del Templo. Ahora, los caldeos rompieron en pedazos las columnas de bronce que pertenecían a la Casa del Señor. El pedestal de bronce que sostenía los diez lavatorios, y el inmenso mar de bronce que estaba en la Casa del Señor, y llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas para llevar cenizas, las palas, los atizadores, los cuencos, las cucharas, y todos los artículos de bronce usados en el servicio del templo. El capitán de la guardia también se llevó las tazas pequeñas, los incensarios, las palanganas, los cántaros, los candelabros, los incensarios, y las tazas para las ofrendas de bebida. Todo lo que fue hecho de oro fino, y todo lo que fue hecho de plata fina. Los dos pilares, la única base del mar, y las doce vacas de bronce bajo el mar, y los soportes que el rey Salomón había hecho para la Casa del Señor. El bronce de todas estas cosas era más allá de pesar. En cuanto a los pilares, la altura de cada pilar era de 18 codos, 27 pies, y un capitel de bronce estaba en la parte superior. La altura de cada capitel era de 5 codos, 7 y medio pies, con la celosía y las granadas alrededor, todo en bronce. El segundo pilar, también con sus granadas, era similar a estos. 96 granadas estaban en los lados, y 100 granadas estaban en la celosía por todo alrededor. Esta fue la tercera y más significativa ola de cautiverio. De la misma manera que los habitantes restantes fueron llevados como esclavos a Babilonia, las joyas restantes del templo también fueron llevadas como resultado del juicio de Dios. Jerusalén fue dejada en ruinas y fue completamente saqueada. Los enemigos, habiendo oído cómo los filisteos sufrieron por maltratar el arca, estaban demasiado asustados para llevarla. Pero la destrucción no terminó allí. Muchos de los judíos fueron encadenados y llevados de su tierra natal. Fueron forzados al exilio en Babilonia, extranjeros en una tierra extraña. Los ecos de su lamento angustioso pueden ser sentidos en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos, recordando a Sion. Tras la destrucción del templo y el exilio de los israelitas, su manera de pensar y practicar su fe pasó por una transformación significativa. Llegaron a la conclusión de que su relación con Dios no estaba limitada a un lugar o estructura específica. Reconocieron que Dios era omnipresente y podía ser sentido incluso en las tierras lejanas de Babilonia. Este nuevo entendimiento permitió que adaptaran sus creencias y prácticas a sus nuevas circunstancias y les posibilitó mantener una conexión fuerte y duradera con su fe y su Dios. El relato histórico nos dice que Nabucodonosor fue elegido por Dios para llevar a cabo su juicio divino sobre el pueblo de Judá. La razón para esto fue que el pueblo había desviado de Dios y se había vuelto idólatra y desobediente. Nabucodonosor, por lo tanto, fue utilizado como un medio para castigar al pueblo y traer una corrección en su comportamiento. Jeremías 25, 9. Nabucodonosor emitió una orden para que varios jóvenes judíos fueran entrenados para servirlo en la capacidad de hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Hananías, Misael y Azarías estaban entre los que fueron llevados cautivos. Eran conocidos como Beltesazar, Sadrach, Mesach y Abednego. La primera vez que Dios confronta a Nabucodonosor ocurre en Daniel 2, 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él tuvo sueños que perturbaban y perturbaban su espíritu e interferían con su capacidad de dormir. Algo estaba perturbador en ese sueño y Nabucodonosor sabía que era significativamente importante. Nabucodonosor exige saber el sueño y su interpretación de sus sabios conforme a Daniel 2, 2 a 9. Entonces, el rey dio un comando para llamar a los magos, los encantadores, los hechiceros y los caldeos para contar al rey sus sueños. Así, vinieron y se presentaron ante el rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu está perturbado y ansioso por conocer el contenido, el significado del sueño. Entonces, los caldeos dijeron al rey en arameo, oh rey, vive para siempre. Cuéntenos el sueño a sus sirvientes y nosotros declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos, mi comando es firme e inalterable. Si ustedes no me revelan el contenido del sueño junto con su interpretación, ustedes serán cortados en pedazos y sus casas serán transformadas en montones de escombros, pero si ustedes me cuentan el contenido del sueño junto con su interpretación, ustedes recibirán regalos, recompensas y gran honor. Por lo tanto, díganme el sueño y su interpretación. Ellos respondieron nuevamente, deje que el rey cuente el sueño a sus sirvientes y nosotros explicaremos su interpretación. El rey replicó, sé con certeza que ustedes están ganando tiempo porque han visto que mi comando para ustedes es firme e irrevocable. Si ustedes no me revelan el contenido del sueño, hay sólo una sentencia para ustedes. Ustedes ya han preparado palabras mentirosas y corruptas y han acordado juntos hablar frente a mí, esperando posponer su ejecución hasta que la situación cambie. Por lo tanto, cuéntenme primero el sueño y entonces sabré con confianza que pueden darme su interpretación. Nabucodonosor no exigía demasiado de los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos a pesar de sus protestas. Estos individuos ganaban la vida alegando tener la capacidad de comunicarse con los dioses y extraer secretos del reino espiritual. Si sus reivindicaciones fueran verdaderas, ellos deberían ser capaces de revelar tanto el sueño como su significado a Nabucodonosor. Nabucodonosor declaró, ustedes serán cortados en pedazos. En aquel tiempo, Nabucodonosor, el poderoso gobernante de Babilonia, era conocido por sus tácticas implacables respecto a sus enemigos. Cuando él hacía una amenaza, era conocida por ser severa y su método de ejecución era frecuentemente descrito en detalles vívidos. Este tipo de comportamiento era típico de monarcas orientales de aquella era, conocidos por su crueldad y gobierno autoritario. Daniel 2, 10 a 11. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda contar al rey este asunto, pues ningún rey, señor o gobernante jamás pidió tal cosa a ningún mago o encantador o caldeo. Además, lo que el rey exige es una cosa inusual y difícil. De hecho, nadie, excepto los dioses, puede revelarlo al rey y su morada no es con la carne mortal. Al oír estas palabras de los caldeos, quedó aparente que tenían una profunda comprensión y apreciación por la verdadera revelación. Reconocieron que la revelación no era algo que pudiera ser obtenido por esfuerzo humano, sino más bien un don divino concedido a la humanidad por la gracia de Dios. A pesar de su sabiduría, estos hombres no podían responder a Nabucodonosor porque sólo Dios podía. Daniel capítulo 2, 12 a 13. Por causa de esto, el rey se indignó y extremadamente furioso y dio una orden para destruir a todos los sabios de Babilonia. Así, el decreto salió de que los sabios deberían ser muertos y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Aunque era un déspota, Nabucodonosor comprendía los peligros de la religión falsa. La consideraba una maldición y no veía valor en sabios que no pudieran traerle sabiduría de Dios. Como un rey nuevo, Nabucodonosor podría haber usado la situación para probar la adecuación de los antiguos consejeros de su padre. El sueño le dio un motivo para limpiar la casa. Dios revela el sueño a Daniel. Daniel 2, 14 a 16. Entonces Daniel respondió con discreción y sabiduría a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para ejecutar a los sabios de Babilonia. Dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan urgente el decreto del rey? Entonces Arioc explicó el asunto a Daniel. Así, Daniel fue al rey y pidió que le diera tiempo, para que él pudiera revelar al rey la interpretación del sueño. Claramente, Daniel estaba inocente en la situación en cuestión y, a pesar de ello, fue capaz de manejar esta crisis de manera calmada y discreta. Su respuesta es un verdadero testimonio del tipo de hombre que Daniel era. Comúnmente se dice que las crisis no definen a una persona, sino que revelan su verdadero carácter. Daniel pidió al rey que le diera tiempo. Esto fue sólo una táctica de aplazamiento. Daniel estaba dispuesto a tomar el tiempo para oír al señor y esperar por él, en caso de que el rey concediera. Daniel capítulo 2, 17 a 18. Entonces, Daniel regresó a su casa y discutió el asunto con Hananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que ellos buscaran misericordia del Dios de los cielos sobre este secreto, para que Daniel y sus compañeros no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel se encontraba en una situación donde sólo la intervención divina podía ayudarle y a sus compañeros. Por lo tanto, enfatizó la importancia de la oración para todos ellos. Daniel tenía fe de que Dios podía realizar un acto milagroso que nunca se había visto antes. José había interpretado sueños anteriormente con la ayuda de Dios, pero nunca había reconstruido uno. Dado lo que estaba en juego, es evidente que sus oraciones fueron intensas y fervorosas. Dios siempre escucha y responde a oraciones sinceras. Daniel 2, 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Daniel bendijo al Dios de los cielos. El secreto fue revelado a Daniel, aunque no estamos seguros si fue a través de un sueño o una visión sobrenatural que ocurrió durante la noche. Daniel 2, 20 a 23. Daniel respondió y dijo, bendito sea el nombre de Dios para siempre y siempre, pues la sabiduría y el poder son de él. Él es quien cambia los tiempos y las estaciones. Él quita reyes y establece reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen entendimiento. Él revela las cosas profundas y ocultas. Él sabe lo que está en la oscuridad y la luz habita con él. Agradezco y alabo, oh Dios de mis padres, porque me has dado sabiduría y poder. Ahora me has hecho saber lo que te pedimos, pues nos has hecho conocer la solución para el asunto del rey. Daniel alabó a Dios por su poder y majestad, reflexionando sobre cómo Dios está al mando de todas las cosas, más poderoso que incluso un rey como Nabucodonosor. Daniel expresó su gratitud a Dios por comunicarse con la humanidad. Reconoció que, sin la revelación del conocimiento abundante de Dios, su poder y majestad serían de poca ayuda. Daniel 2, 24 a 30. Entonces Daniel fue hasta Arioc, a quien el rey había nombrado para destruir a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo a él, no ejecutes a los sabios de Babilonia, tráeme ante el rey y yo revelaré al rey la interpretación de su sueño. Arioc, apresuradamente, llevó a Daniel ante el rey y le dijo, he encontrado un hombre entre los exiliados de Judá que puede explicar al rey la interpretación del sueño. El rey dijo a Daniel, cuyo nombre babilónico era Beltésazar, ¿eres capaz de revelarme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey, en cuanto al misterio sobre el cual el rey ha inquirido, ni los sabios, encantadores, magos ni astrólogos son capaces de responder al rey. Pero hay un dios en los cielos que revela secretos y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Este fue su sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras estaba en la cama. Daniel prosiguió, en cuanto a ti, oh rey, mientras estabas acostado en tu cama, pensamientos sobre lo que sucedería en el futuro vinieron a tu mente. Aquel que revela secretos te ha mostrado lo que va a suceder. Pero, en cuanto a mí, este secreto no me fue revelado porque tenga más sabiduría que cualquier otro hombre vivo, sino para que el rey sepa la interpretación y entienda los pensamientos de su mente. El sueño de Nabucodonosor no sólo concernía a su reino, sino también al futuro, el cual él creía que eran los últimos días. Daniel describe el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, 31 a 35. Tú, oh rey, estabas observando, y he aquí que una gran estatua apareció delante de ti, inmensa, de esplendor incomparable y de aspecto terrorífico. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de barro. Mientras mirabas, una piedra fue cortada, no por manos humanas, y golpeó la estatua en los pies de hierro y barro y los desmenuzó. Entonces, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron todos desmenuzados al mismo tiempo y se volvieron como la paja de las eras en verano. El viento los llevó sin dejar rastro. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel proporcionó una descripción clara de una imagen espectacular hecha de varios materiales, incluyendo oro fino, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro y barro. Los materiales estaban organizados en orden decreciente de valor, con el oro en la parte superior y el hierro mezclado con barro en la base. Esta imagen magnífica fue destruida por una piedra no hecha por manos humanas, y lo que quedó de ella fue llevado por el viento como paja inútil. No obstante, la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel 2, 36 a 45. Este fue el sueño. Ahora le diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y dondequiera que habiten los hijos de los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. A continuación, habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro aplasta y despedaza todo, y como el hierro rompe todas las cosas, Él aplastará y despedazará a todos los demás. Así como viste que los pies y dedos eran parte de barro de alfarero y parte de hierro, el reino será dividido. Sin embargo, tendrá en él alguna firmeza de hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cerámico. Como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro cerámico, ellos se mezclarán con la simiente de los hombres, pero no se adherirán uno al otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de esos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Él aplastará y pondrá fin a todos esos reinos, pero Él mismo permanecerá para siempre, así como viste que la piedra fue cortada de la montaña por ninguna mano humana y que aplastó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que sucederá en el futuro. Por lo tanto, el sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Daniel primero relató con precisión el contenido del sueño de Nabucodonosor, lo que dio a Daniel credibilidad al explicar lo que el sueño significaba. La interpretación, tú eres esa cabeza de oro, Nabucodonosor. Fue claramente dicho que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Tras él, vendrían tres otros reinos, cada uno representado por los diferentes materiales que Nabucodonosor vio en su sueño y la sucesión de reinos. Después vino el reino final establecido por Dios. Ese sueño profético fue claramente cumplido en la historia. Estos imperios dominantes vinieron después de Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. La naturaleza de estos imperios fue reflejada con precisión por la naturaleza de la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. Los imperios que sucedieron a Babilonia fueron inferiores a la cabeza de oro de Nabucodonosor en el sentido de su centralización de poder absoluto. Nabucodonosor era un monarca absoluto y los imperios sucesores eran progresivamente menos centralizados. Eran mayores y duraban más que Babilonia, pero ninguno poseía tanto poder centralizado como Nabucodonosor. El texto compara cuatro grandes imperios de la antigüedad, cada uno representado por un metal diferente para simbolizar su carácter. Babilonia, que era una autocracia absoluta, es simbolizada por el oro. Persia, una monarquía donde los nobles tenían mucho poder, es representada por la plata. Grecia, con su aristocracia de individuos eruditos, es representada por el bronce. Finalmente, Roma, que era un imperio democrático con un fuerte ejército dependiente de la elección del ejército y los ciudadanos, es simbolizada por el hierro. El imperio babilónico duró 66 años. El imperio Medo Pérsico, por 208 años. El imperio griego, por 185 años. Y el imperio romano, por más de 500 años. En los días de esos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, dijo Daniel. Dios no hacía suposiciones o análisis, sino que anunciaba el futuro a través de él. La razón por la cual Dios puede prever y controlar la historia, es porque él tiene la autoridad suprema sobre todos los acontecimientos y decisiones humanas. El gran rey Nabucodonosor quedó claramente impresionado, lo cual era inusual para él, ya que generalmente no demostraba respeto por nadie, especialmente un esclavo extranjero que estaba a punto de ser ejecutado junto con otros sabios. Esto confirmó que Daniel había relatado con precisión el sueño y había explicado hábilmente su significado. El incidente con la imagen de oro que Nabucodonosor ordenó crear es un punto crucial en el capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor, el rey, hizo una imagen de oro cuya altura, incluyendo el pedestal, era de 60 codos, 90 pies, y su anchura de 6 codos, 9 pies. La instaló en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor envió un mensaje para reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los oficiales principales de la provincia para venir a la dedicación de la imagen que Nabucodonosor había erigido. Entonces, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los oficiales principales de las provincias se reunieron para la dedicación de la imagen que Nabucodonosor había erigido y se colocaron frente a ella. En ese momento, un heraldo proclamó en alta voz, a vosotros se os ordena, oh pueblos, naciones y hombres de todas las lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido de la trompeta, flauta, cítara, arpa, gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Quien no se postrare y adore, será inmediatamente arrojado en medio de un horno de fuego ardiente. Por lo tanto, cuando todos los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, flauta, cítara, arpa, gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y hombres de todas las lenguas, se postraron y adoraron la imagen de oro que Nabucodonosor, el rey, había erigido. Sin embargo, no todos obedecieron. Mientras la gran asamblea estaba en curso, todos los presentes, excepto Sadrach, Mesach y Abednego, prestaron sus respetos inclinándose. Estos tres jóvenes se mantuvieron erguidos, obstinados e inflexibles. Su negativa a someterse a la norma resultó en una tensión y confrontación inevitables. El simple peso de las expectativas sociales puede ser abrumador para muchos individuos. Es una lucha que puede ser difícil de articular, como niños en la iglesia mirando a su alrededor durante el tiempo de oración para ver quiénes tienen los ojos abiertos. Algunos caldeos vieron a los tres jóvenes hebreos de pie, altos entre los que se postraron, y corrieron a Nabucodonosor para denunciarlos. Su acusación contra los tres cautivos judíos en altas posiciones destilaba envidia y amargura. Era claro que no podían aceptar que estos individuos hubieran ascendido al poder, a pesar de su condición de cautivos. La envidia, en sus palabras, era palpable respecto a aquellos que habían obtenido éxito, donde ellos no. Como su fe les prohibía adorar a cualquier dios, además del verdadero dios de Israel, los funcionarios de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadrach, Mesach y Abednego, y no perdieron la oportunidad de actuar. Cuando Nabucodonosor supo de la situación, inmediatamente entró en furia. Daniel 3, 13 a 14 relata, entonces Nabucodonosor, en furia y enojo, ordenó traer a Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Estos valientes jóvenes hebreos desafiaron la orden directa del rey y pusieron sus vidas en las manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el dios a quien servimos es capaz de liberarnos de él, y nos librará de tus manos, oh rey. Pero incluso si no lo hace, quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Con otras palabras, ellos dijeron, preferimos temer a nuestro Dios que a tu horno, cualquier día. Incluso si decide dejarnos quemar, aún serviremos al Dios vivo en lugar de a tu ídolo muerto. Prefirieron la muerte a la infidelidad a Dios, y sin duda, habían contemplado esta posibilidad durante mucho tiempo. El nivel de ira de Nabucodonosor, cuando su autoridad fue desafiada, es difícil de imaginar, pero aparentemente, su rostro estaba enrojecido de furia. Ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo habitual, para igualar su furia. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a las llamas, el calor radiante era tan intenso, que los hombres que los llevaron fueron muertos, probablemente por llevar ropas inflamables. Los fieles hebreos no tenían esperanza, a menos que la propia esperanza interviniera. Daniel 3, 23 a 25 relata, pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces Nabucodonosor, el rey, se asombró y se levantó con prisa. Preguntó a sus consejeros, ¿no arrojamos tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ciertamente, oh rey. Él dijo, mirad, veo cuatro hombres desatados, caminando en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y la apariencia del cuarto es semejante a la de un hijo de los dioses. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando alrededor en el fuego, y no sólo ilesos, sino acompañados por un cuarto, que parecía ser divino, quedó increíble. El cuarto parecía ser un hijo de los dioses, implicando que era el Cristo preencarnado. Nabucodonosor nos cuenta quién era la cuarta persona, el hijo de Dios. Durante la parte más difícil de su prueba, Jesús estaba allí con ellos físicamente, en medio del horno ardiente. Sadrach, Mesach y Abednego, aunque posiblemente no estaban conscientes de que el hijo de Dios estaba con ellos, ciertamente sintieron una presencia divina en medio de la prueba. Incluso en momentos en que no somos conscientes de la presencia de Jesús en nuestros sufrimientos, nunca debemos dudar de que él está con nosotros. Nabucodonosor observó, veo cuatro hombres sueltos, caminando en medio del fuego y no tienen ningún daño, y la apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses. Es importante notar, Nabucodonosor también se dio cuenta de que los cuatro hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Sólo las cuerdas que los ataban fueron quemadas por el fuego. Dios es capaz de sorprender a aquellos cuyos corazones son más endurecidos, no sólo contra él, sino también contra su pueblo. Aquel que creó el alma puede hacer que su espada se acerque a ella, incluso hasta la de un tirano como Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía la impresión equivocada de que era la persona más poderosa del mundo, pero allí encontró a alguien mucho más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto sobre él? ¿Todavía tendría la autoconfianza para exigir que otros lo adoraran como si fuera un dios? Daniel 3, 26 a 27 narra, entonces Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey, se reunieron y vieron que el fuego no había tenido efecto sobre los cuerpos de esos hombres. Ni un solo cabello de ellos fue chamuscado, sus ropas no fueron dañadas y ni siquiera el olor de fuego había tocado a ellos. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres a los que había condenado fueron divinamente rescatados, los convocó y ni un cabello en sus cabezas había sido chamuscado en el proceso. Ser arrojado al mortal fuego de Nabucodonosor resultó ser un paseo en el parque. Es asombroso que alguien haya sobrevivido siquiera un segundo dentro del horno, cuando tantos otros perecieron justo fuera de la entrada. Dios puede librarnos de un juicio o él puede sostener y fortalecer milagrosamente durante un juicio. Quedamos admirados por su fe en el único dios verdadero. Su respuesta en medio del juicio confirmó tres cosas. Su creencia inquebrantable en el dios de la biblia, su confianza en el dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, y su fe revelada por la confianza en el único que tenía el poder de librarlos del mal. El reconocimiento de dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de dios a los incrédulos. Su fe muestra que dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y juicios. Como cristianos sabemos que dios es capaz de librar. También sabemos que él no siempre actúa de esa manera. Según romanos 5, dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por otras razones desconocidas. Puede ser que no siempre entendamos por qué estamos pasando por un juicio, pero dios simplemente pide que confiemos en él, incluso cuando es difícil. Job, a pesar de experimentar un dolor increíble y casi insoportable, fue capaz de decir, aunque él me mate, en él esperaré. También sabemos que dios no garantiza que nunca sufriremos o moriremos, pero él promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que, en tiempos de adversidad y persecución, debemos adoptar la actitud de estos tres jóvenes hombres que declararon, pero, incluso si él no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 18. Sin duda estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrach, Mesach y Abednego asombró a Nabucodonosor. El mensaje es claro. Cuando caminamos por fe, podemos enfrentar persecuciones ardientes, pero podemos estar seguros de que él está con nosotros, nos sostendrá, nos liberará eventualmente y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o estamos en dolor, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el final. Existe vida después de la muerte, y esa es la garantía que él ofrece a todos los que lo aman y obedecen. Daniel 3, 20-8-30, relata a respuesta de Nabucodonosor. Bendito seja el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos al fuego, en lugar de servir o adorar a cualquier dios, excepto a su propio dios. Por lo tanto, decreto que cualquier pueblo, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea desmembrado y sus casas convertidas en un montón de escombros, porque no hay otro dios que pueda salvar de esta manera. Y el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Jesús es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, aunque no por ese nombre, ni en la misma forma que en el Nuevo Testamento. No obstante, él está presente en el Antiguo Testamento. Cristo es enfatizado a lo largo de toda la Escritura Sagrada. Una afirmación es tan verdadera hoy como lo fue en la época de Nabucodonosor y todos los reyes que lo siguieron, independientemente de su estatus, sean políticos, reyes, tiranos, dictadores, presidentes, gerentes, supervisores, pastores, ancianos, diáconos o líderes de cualquier tipo. Deben reconocer que están sujetos a la soberanía suprema de Dios. Independientemente de si los gobernantes lo aceptan o no, Dios, en última instancia, tendrá su camino. Un puesto de privilegio, poder o autoridad requiere una administración sabia y humilde. Dios nos ha dado el don de la autonomía, lo que significa que tenemos cierto grado de libertad en las decisiones que tomamos. Sin embargo, podemos optar por desafiar su autoridad o intentar resistirnos a su voluntad soberana. Pero la verdad es que Dios nunca encontró un rival a su altura. Él triunfará. Él tendrá su camino. Por lo tanto, si enfrentas un día de alto estrés y sientes que someterte a tu Señor soberano no es proactivo o productivo, mi consejo es hacerlo de todas maneras. Te alegrarás de haberlo hecho, quizás incluso más pronto de lo que piensas. Someterse a la autoridad de Dios y buscar su voluntad te convierte en su aliado, como fue escrito por los sabios de Israel hace siglos. Todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos, pero el Señor examina los motivos. Compromete tus obras al Señor y tus planes serán establecidos. Proverbios 16, 2-3 ¿Cómo era Jesús? No sabemos exactamente lo que vio Nabucodonosor, pero el libro de Apocalipsis nos da una idea clara. El título de este libro, Apocalipsis, se deriva del evento principal que describe, que es la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra en los últimos días. El trono de Dios fue el punto focal de muchas de las visiones relatadas por místicos judíos y videntes apocalípticos. Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador. Juan fue encargado de documentar las cosas que vio. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, diciendo, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Y me giré para ver la voz que hablaba conmigo. Y al girarme vi siete candelabros de oro. Y en medio de los siete candelabros, uno semejante al hijo del hombre, vestido con una vestidura que llegaba a los pies y ceñido por los pechos con una faja de oro. Apocalipsis 1, 10-13. Esta era la visión. Juan había visto al hijo del hombre, al Jesús glorificado. Juan describió la voz que oyó como distinta y marcante, tan sonora como el sonido de una trompeta. La voz poderosa es la del alfa y el omega, el primero y el último, quien está al principio y al final de todo, porque Jesús se identificó con esos nombres en Apocalipsis 1, 18. La vestidura y la faja pueden evocar imágenes del sumo sacerdote de la Biblia y también pueden implicar que Jesús es el sumo sacerdote de su pueblo. La única otra aparición de fajas en Apocalipsis es en 15, 6, también doradas, donde es una imagen sacerdotal para ángeles en el templo celestial. Así, Jesús aparece no sólo como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes que se volvió familiar para el pueblo judío en el periodo mebaniano. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Los textos griegos a veces retratan la divinidad brillando como el sol o relámpagos. Los textos judíos hacían lo mismo con ángeles y otros seres, pero también para Dios. Aunque Juan era un apóstol que conocía a Jesús mientras él estaba en la tierra, se quedó maravillado después de ver esa visión increíble. Aunque los tres años que Juan pasó en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan comprendió el poder y la majestad divina que Jesús había abdicado mientras vivía en la tierra. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, el Señor del pasado y del futuro eternos. Jesús es aquel que vive, estaba muerto y está vivo para siempre. Él posee credenciales de resurrección y nunca más morirá. La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de los muertos sólo para morir de nuevo. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder de decidir quién vive y quién muere. Están claramente equivocados porque sólo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. Dios desafió a Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor no aprendió su lección, de rey a bestia, el ascenso y la caída del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor se había casado con una hermosa princesa de las montañas de Persia, donde ahora se encuentra la capital de Irán. Llegó al palacio de Nabucodonosor, pero rápidamente comenzó a extrañar su hogar. Echaba de menos las montañas, los árboles y los animales salvajes. Cuando Nabucodonosor se enteró de la razón de su insatisfacción, se comprometió de inmediato a resolver la situación. Construyó una montaña masiva de ladrillos y la adornó con una variedad de árboles, arbustos y plantas. Su apariencia deslumbrante le valió un lugar entre las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Sobre los jardines se construyó un zoológico privado de animales exóticos para entretener a la esposa del rey, acostumbrada al entorno llano de Babilonia. Un día estaba en el techo de su magnífico palacio, cuando de repente se dio cuenta de lo que había logrado. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido por mi poder y para la gloria de mi esplendor? Se preguntó a sí mismo, sintiéndose orgulloso y realizado. Se quedó dormido y soñó. Daniel 4, 4-9. Yo, Nabucodonosor, estaba en reposo en mi casa y prosperando en mi palacio. Vi un sueño que me alarmó. Las imágenes y visiones que pasaban por mi mente mientras estaba en cama me alarmaban. Entonces ordené que todos los sabios de Babilonia fueran traídos a mi presencia para que interpretaran el sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los magos y los caldeos, que eran maestros astrólogos, y les conté el sueño, pero ellos no pudieron interpretarlo ni revelar su significado. Finalmente, Daniel llegó ante mí, cuyo nombre es Belsázar, según el nombre de mi Dios, y en quien está el espíritu de los dioses santos, y le conté el sueño diciendo, oh Belsázar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos está en ti, y ningún misterio te perturba o te incomoda. Cuéntame las visiones de mi sueño que vi y su interpretación. La falsa paz de Nabucodonosor fue quebrada por la intervención de Dios. Este sueño es diferente al que está en Daniel 2. Nabucodonosor compartió este sueño con sus consejeros, pero ellos no pudieron interpretarlo para él. El sueño era realmente bastante fácil de interpretar, entonces es posible que los sabios no tuvieran el coraje de hacerlo, en lugar de no tener la intuición. Nabucodonosor dijo que ellos no revelaron la interpretación del sueño, en lugar de decir que ellos no fueron capaces de hacerlo. La interpretación de este sueño era tan aterradora que nadie quería contarle al rey. Leemos que finalmente Daniel fue traído ante mí. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para enviar a Daniel? Si los adivinos y hechiceros hubieran podido resolver el problema, no habrían necesitado la ayuda de Daniel. Este es el comportamiento de personas que no tienen gracia. Ellos no buscan a Dios hasta haber agotado todas las demás opciones. Esto significa que, aunque lo que él vio anteriormente con Daniel y los tres jóvenes hebreos, fue suficiente para impresionarlo, no fue suficiente para convertirlo. Estar impresionado con Dios no es lo mismo que ser convertido. Daniel 4, 10-17 describe la visión de Nabucodonosor como él contó a Daniel. Las visiones que pasaron por mi mente mientras estaba en cama eran estas. Yo estaba mirando y había un árbol en el centro de la tierra y su altura era grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su altura alcanzó el cielo y era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas y su fruto abundante y en él había alimento para todos. Los animales del campo encontraron sombra bajo él. Los pájaros del cielo moraban en sus ramas y todas las criaturas se alimentaban de él. Vi en las visiones de mi mente mientras estaba en cama y un vigilante, un santo, descendió del cielo. Él gritó en alta voz y dijo, derriben el árbol y corten sus ramas, arranquen sus hojas y esparzan su fruto. Dejen que los animales huyan de debajo de él y los pájaros de sus ramas. Sin embargo, dejen el tronco de sus raíces en la tierra con una banda de hierro y bronce en medio del pasto del campo. Déjenlo ser mojado por el rocío del cielo y déjenlo compartir el pasto con los animales entre las plantas de la tierra. Déjenle ser cambiado su corazón humano y sea dado un corazón de animal y pasen sobre él siete tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y esta orden es por palabra de los santos, para que los vivientes sepan que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere y puede establecer sobre él al más humilde de los hombres. Esta era la interpretación, como explicada por Daniel, que reveló a Nabucodonosor que el gran árbol era él mismo, que había crecido poderoso y cuya influencia se extendía a los cielos y era vista por toda la tierra. La orden de cortar el árbol, pero dejar el tronco, significaba que Nabucodonosor sería depuesto de su trono y perdería su poder, pero no sería destruido completamente. Había aún esperanza para restauración, siempre que él reconociera que el verdadero dominio pertenece al Dios Altísimo. Daniel 4, 18-27, sigue con Daniel ofreciendo consejos a Nabucodonosor tras la interpretación del sueño. Esta es la interpretación, oh Rey, y es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Serás expulsado de entre los hombres y tu morada será con los animales del campo. Serás hecho para comer hierba como los bueyes y serás mojado por el rocío del cielo y pasarán siete tiempos por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien desea. Y en cuanto al mandato de dejar el tronco de las raíces del árbol, tu reino será firme después de que hayas reconocido que el cielo reina. Por lo tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Renuncia a tus pecados haciendo lo que es justo y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás así haya una continuación de tu prosperidad. Daniel exhortó a Nabucodonosor a arrepentirse y actuar con justicia y misericordia. Un llamado a un cambio de vida que reflejaría un reconocimiento de su dependencia de Dios. Esta advertencia era una oportunidad para Nabucodonosor de evitar el juicio severo que estaba pronosticado. Sin embargo, como los capítulos siguientes de Daniel revelan, Nabucodonosor inicialmente falló en atender esta advertencia, enfrentando las consecuencias de su orgullo, hasta que finalmente reconoció la soberanía del Dios Altísimo. Daniel 4, 28-33, narra el cumplimiento de la profecía. Todo esto le ocurrió al rey Nabucodonosor. Doce meses después, mientras paseaba por el palacio real de Babilonia, el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real, por mi poderoso poder y para la gloria de mi majestad? Mientras las palabras aún estaban en su boca, una voz cayó del cielo. Oh rey Nabucodonosor, a ti se te anuncia. El rey no ha sido quitado de ti. Serás expulsado de entre los hombres, y tu morada será con los animales del campo. Serás hecho para comer hierba como los bueyes, y pasarán siete tiempos por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y los da a quien él desea. Inmediatamente lo que se dijo sobre Nabucodonosor se cumplió. Fue expulsado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes. Su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaros. Este pasaje describe la humillación completa de Nabucodonosor, que pasó de ser un rey supremo a un estado de locura bestial, viviendo entre los animales y alejado de la sociedad humana. Esta era una demostración poderosa de la soberanía de Dios, mostrando que él puede deponer incluso al más poderoso de los gobernantes, y que el orgullo humano conduce a una caída severa. Daniel 4, 34-37, concluye la historia de la restauración de Nabucodonosor. Al final de aquellos días, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, y mi razón volvió a mí. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno, y cuyo reino perdura de generación en generación. Todos los pueblos de la tierra son considerados como nada. Él hace lo que le place con los poderes del cielo y los pueblos de la tierra. Nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué has hecho? En aquel momento mi razón volvió a mí, y para la gloria de mi reino, mi honor y esplendor me fueron devueltos. Mis consejeros y nobles me buscaron, y fui restablecido en mi trono, y me volví aún más poderoso que antes. Nabucodonosor concluyó, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todo lo que hace es correcto, y todos sus caminos son justos, y aquellos que andan en orgullo, él es capaz de humillar. Estas pasajes demuestran una transformación completa en la actitud de Nabucodonosor. Pasó de ser un gobernante orgulloso que se jactaba de sus logros a un hombre que reconoció la supremacía y justicia de Dios. La historia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que Dios es soberano sobre todos los reinos de la tierra, y puede elevar o derribar a quien él elija. La narrativa muestra que la verdadera grandeza proviene no del poder humano, sino del reconocimiento y alabanza al Rey de los cielos, el único verdadero Dios que reina eternamente con justicia y equidad. La historia de Nabucodonosor, de ascenso, caída y restauración, es una rica narrativa sobre los peligros del orgullo y la redención a través del arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía divina. Su final trae lecciones valiosas sobre la humildad y la gracia de Dios, demostrando que incluso aquellos que fallan gravemente tienen la oportunidad de ser restaurados cuando se vuelven sinceramente hacia Dios. Tras la restauración de Nabucodonosor, retomó su lugar como rey, pero con una nueva perspectiva y un nuevo corazón, uno que reconoce y alaba la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Este cambio no fue solo interno, afectó a todo su reino y la forma en que gobernaba. Nabucodonosor, que una vez erigió una estatua de oro y exigió adoración bajo amenaza de muerte, ahora proclama abiertamente la justicia y soberanía de Dios, un testimonio poderoso para su pueblo y para las generaciones futuras. El legado de Nabucodonosor, por lo tanto, se transformó. No se trata solo de las maravillas arquitectónicas como los jardines colgantes o sus logros militares y políticos. Su legado incluye también una historia de transformación personal y reconocimiento de la verdadera autoridad divina, sirviendo como un recordatorio de que ningún poder en la tierra puede compararse con el poder del Creador. La historia de Nabucodonosor resuena a través de los siglos, recordando a los líderes y aquellos en posiciones de poder sobre la importancia de la humildad y la necesidad de reconocer la autoridad superior de Dios en sus vidas y gobierno. Muestra que Dios puede usar incluso los corazones más endurecidos para su gloria cuando se vuelven hacia él. La gracia de Dios es suficiente para transformar cualquier situación y su misericordia puede alcanzar incluso los tronos más altos de la tierra. En este contexto, la soberanía de Dios es un tema central que atraviesa no solo el libro de Daniel, sino toda la Biblia. Destaca que Dios está en control de la historia humana, moviéndose de maneras que a menudo solo podemos entender retrospectivamente. Para los creyentes, esta soberanía es una fuente de gran consuelo y seguridad, ya que saben que, pase lo que pase, Dios está al mando y tiene un plan para cada vida y para el curso de la historia. Por lo tanto, la jornada de Nabucodonosor no es solo una lección histórica, sino también un mensaje espiritual perenne sobre el poder de la transformación que viene a través de la sumisión a Dios. Nos enseña sobre la necesidad de reverenciar a Dios, no solo con palabras, sino a través de un cambio genuino de corazón y actitudes, demostrando que el verdadero cambio comienza dentro y se manifiesta en acciones externas que honran a Dios y reflejan su carácter de justicia, misericordia y soberanía.